Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es tan interesante. Vamos a empezar un poco para... Estos son mis conflictos de interés. Vamos a empezar hablando de un caso clínico, como para ponernos en contexto de qué tipo de pacientes estamos hablando. Esta es una paciente de sexo femenino, de 76 años, hipertensa, con hiperuricemia, que tiene un hipotiroidismo en tratamiento con T4 hace algunos años, que tuvo hace 11 años un cáncer de mama, que se trató con cirugía, radioterapia y hormonoterapia, y que en el último año se diagnosticó una artritis reumatoidea, luego de múltiples consultas por una historia de formación en manos de muchos años de evolución, y entonces llegó ese diagnóstico. En ese contexto la paciente tenía una anemia que se interpretó inicialmente vinculada a su artritis reumatoidea y que luego es derivada de hematología por una anemia que se hizo severa, con una gran dependencia transfusional y que no mejoró pese al tratamiento de la artritis reumatoidea y tampoco mejoró luego de que los parámetros inflamatorios se estabilizaron. En ese momento se hizo el estudio de médula, que vemos acá un poco las fotos, y que evidenció una displasia trilínea con 9% de sideroblastos en anillos, con 1% de blastos, con un citogenético sin alteraciones, y el estudio molecular mostró dos variantes patogénicas en SF3B1 y en T2. Entonces, ¿qué pasa con la desregulación de la respuesta inmune y los síndromes milodisplásicos? Bueno, desde antes de los años 90 ya se hablaba de alteraciones vinculadas a la respuesta inmune, sobre todo a la respuesta inmunomoral y a la producción de inmunoglobulinas. Se veía que hasta un 10% de los pacientes con síndromes milodisplásicos tenían gamapatías monoclonales. A su vez también se evidenció, ya en trabajos bastante antiguos, el aumento policlonal de las gamaloglobulinas en los pacientes con síndromes milodisplásicos. También la detección de autoanticuerpos, sobre todo anticuerpos antinucleares, es bastante frecuente a los pacientes con síndromes milodisplásicos, y ya se viene reportando hace algunos años. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes clínicamente establecidas, vemos que entre un 10 y un 30% de pacientes con síndromes milodisplásicos tienen patologías autoinmunes asociadas. A su vez sabemos que algunos síndromes milodisplásicos tienen una respuesta bastante característica a los inmunosupresores, sobre todo los síndromes milodisplásicos hipoplásicos, y que en realidad también vamos a tener que en los pacientes con enfermedades autoinmunes puede verse un riesgo incrementado de síndromes milodisplásicos. Y esto en realidad se ha discutido si tiene que ver más con la patogenia de la enfermedad o con el tratamiento a inmunosupresores, sobre todo a inmunosupresores más citotóxicos, y en la actualidad se trata de ver que esos se considerarían síndromes milodisplásicos secundarios al tratamiento también. Por último, en el 2020 se define esta nueva entidad que todos hemos escuchado, que es el síndrome de Bexas, donde hay una autoinflamación muy marcada y se asocia a patologías hematológicas, sobre todo mieloides. Entonces, algunos dicen que el síndrome milodisplásico y las enfermedades autoinmunes serían como un yin y un yang, donde ambos se influyen mutuamente y mantienen un equilibrio, y que este equilibrio se encuentra en la base patogénica de los síndromes milodisplásicos, pero también de las enfermedades autoinmunes, o también de los estados autoinflamatorios, que ahora vamos a ver un poco cuál sería la diferencia. Por otro lado, cuando miramos sólo qué pasa en la respuesta inmune en los síndromes milodisplásicos, vemos que también se puede hablar de un yin y un yang en cuanto a qué afectación inmunológica se ve en los síndromes milodisplásicos, sean estos de alto riesgo o de bajo riesgo. Y vemos que en los síndromes milodisplásicos de bajo riesgo, ya hace muchos años se viene describiendo que lo que predomina es un estado proinflamatorio, con una disminución de la respuesta reguladora a expensas de un aumento de la respuesta TH17, de la respuesta de macrófagos de fenotipo M1, con mayor producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, la mayor producción de interferón gamma, de TNF-alpha, y todo esto lo que genera es ese estado proinflamatorio que favorece también la activación del inflamasoma, que favorece en realidad la muerte precoz de los progenitores hematopoyéticos por apoptosis y también cada vez más evidencia de que también por esa muerte inducida por la inflamación que es la piroptosis. Por otra parte, en los síndromes milodisplásicos de alto riesgo, lo que pasa es el otro extremo de regulación donde en realidad empieza a primar la respuesta supresora, en realidad lo que se hace es que aumenta la respuesta T reguladora con una disminución del reconocimiento, con una disminución de la respuesta macrofágica M1 y un aumento de la respuesta macrofágica M2 con la producción de citoquinas inmunosupresoras como la interleuquina 10, el TGF-beta, y esto en esa etapa más avanzada del síndromes milodisplásico favorece la expansión de los clones displásicos y la progresión en la evolución de una leucemia U. Entonces, en realidad, sabemos que hay una importante asociación del diagnóstico de citoquinas milodisplásicos y enfermedades autoinmunes, hay múltiples trabajos que son evidencia de esto, sobre todo estudios de cortes, retrospectivos, que han evidenciado esto a lo largo del tiempo. Las enfermedades autoinmunes que más se han vinculado son la artritis reumatoidea, las vasculitis, la tiroiditis, la enfermedad inflamatoria intestinal, también las citopeñas autoinmunes, dependiendo de qué serie se evalúe, y también se han generado ciertas discusiones en cuanto a cuánto es más frecuente que se dé esta concomitancia, en qué momento está el diagnóstico de la enfermedad autoinmune en relación al diagnóstico del síndrome milodisplásico. Ese esquema de los tres tercios es un esquema que lo propuso ya hace unos cuantos años el grupo francés, donde en realidad se planteaba que un tercio más o menos se diagnosticaba en el mismo momento, un tercio ya venía con la enfermedad autoinmune, y un tercio a posterior del diagnóstico del síndrome milodisplásico. Igual hay más evidencia en el último tiempo de que esto no es tan así en el sentido de que se considera que el periodo diagnóstico es una toma como periodo diagnóstico el año peri-diagnóstico del síndrome milodisplásico, o sea, el año previo y el año posterior. Casi un 70% de los pacientes tienen el diagnóstico de su enfermedad autoinmune sistémica y del síndrome milodisplásico en ese mismo periodo. Entonces hay más hacia lo concomitante, y eso serían los realmente con una asociación más pura, porque después los que tenían un diagnóstico previo pero muy diferido en el tiempo, habría que evaluar muy bien en cada paciente qué tipo de tratamiento recibieron para su enfermedad autoinmune para evaluar si en realidad lo que estamos viendo no es más un síndrome milodisplásico secundario a los tratamientos que una asociación. Pero esto es una disquisición que ha surgido más en el último tiempo. Si vemos nuestra paciente, por ejemplo, que mostramos hoy en el caso, tenía un diagnóstico que era en el año previo, pero en realidad, si vemos que su citopeña era la anemia, el diagnóstico fue más bien concomitante. En realidad, se ha visto, como dijimos, esto ya lo habíamos dicho, más riesgo de síndrome milodisplásico en estos pacientes. A su vez, se ha visto que los pacientes con milodisplásica tienen una alta prevalencia de anticuerpos positivos, y eso muchas veces en pacientes que en la evolución, si se lo sigue, no desarrollan una enfermedad autoinmune. Entonces, eso sí tendría más que ver con esa desregulación inmunológica de base, pero que no llega a instalarse la patología de la enfermedad autoinmune. Y también, en realidad, se ha visto otra cosa que está a favor de que es la desregulación de la respuesta, lo que favorece la evolución hacia la milodisplasia, que es que pacientes con enfermedades infecciosas crónicas también tienen, en diferentes estudios de corte, un aumento en el riesgo de desarrollar síndromes milodisplásicos. Entonces, ¿el mecanismo fisiopatogénico cómo es? ¿Es compartido? Bueno, en esa línea también se han visto los dos trabajos como más clásicos, son el del grupo francés y este trabajo internacional dirigido por el doctor Comrochi, que evaluaban cortes grandes entre 800 y 1000 pacientes, que lo que veían es, bueno, en el trabajo francés se vieron que las enfermedades autoinmunes más asociadas eran las vasculitis, la artritis reumatoidea y las conectivopatías, que estos son los que describen bien ese timing de un tercio, un tercio, un tercio del diagnóstico. Por otra parte, se vio que presentar una enfermedad autoinmune sistémica se asociaba más a síndromes milodisplásicos que se daban en poblaciones más jóvenes y con más frecuencia en mujeres. Y en realidad, en esta corte, ellos no vieron que tener una enfermedad autoinmune influyera en el pronóstico de cómo evolucionaba el síndrome milodisplásico, ni en la transformación a la leucemia aguda, ni tampoco en la mortalidad. Pero sí lo que veían es que si bien el tratamiento de la enfermedad autoinmune sistémica no influía sobre la evolución de su milodisplásico, sí el tratamiento de su milodisplásico influía en cómo respondían las reacciones de autoinmunidad que tenía el paciente, sobre todo en el tratamiento con hipometilantes que lograba respuestas de la enfermedad autoinmune de base. Por otra parte, el trabajo liderado por el doctor Komrochi encontró diferentes entidades autoinmunes como las más frecuentes, encontró el hipotiroidismo, que es una entidad muy frecuente en la población y que en realidad no queda claro si para el trabajo francés el hipotiroidismo se consideró cuando se relevaron estos datos, aparentemente no, no era una, se consideraban otro tipo de enfermedades autoinmunes, entonces la discordancia puede venir por ahí. Y encontró esta serie del trabajo de Komrochi un muy importante número de pacientes que tenían citopeñas autoinmunes, sobre todo tromocitopeñas inmunes. Y esto no es menor cuando se analizan los datos porque ustedes saben que cuando por ejemplo calculamos un score como el RIPCS, en realidad se toma en cuenta la citopeña si no está establecido que la citopeña sea estrictamente causada por el síndrome mielovisplásico y si es un paciente que tiene una tromocitopeña inmune por ejemplo, va a afectar la estadificación de riesgo. Entonces este grupo tenía como 15% de pacientes que tenían tromocitopeña inmune y se piensa que eso puede haber influenciado en los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, ellos fueron concordantes en que era más frecuente en mujeres y en realidad lo que sí vieron una diferencia es que en este grupo de pacientes sí había una correlación con la sobrevida y con la evolución a leucemia, siendo como un factor positivo tener una enfermedad autoinmune sistémica asociada y estos pacientes evolucionaban menos a leucemia y tenían una mejor sobrevida que los otros a un mismo valor de RIPCS. Entonces se piensa que capaz era porque los pacientes que tenían enfermedades autoinmunes, sobre todo los que tenían citopeñas autoinmunes, se les había asignado un RIPCS que era en realidad como sobreestimado en relación a lo que realmente correspondía por esa gran cantidad de pacientes con citopeñas. Por último, este estudio que se publicó este año es el estudio más grande que hay sobre la Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Sinovios Melodiflásicos, es un trabajo que incluyó 15.000 pacientes de la base de datos del registro americano, que en realidad es un registro que no es universal, o sea, no incluye toda la población de Estados Unidos, pero sí un tercio de la población, entonces es un trabajo muy representativo. Ellos vieron que la artritis reumatoidea era la principal enfermedad autoinmune asociada, más de acuerdo a lo que había visto el grupo francés, seguido igual por la anemia perniciosa, la termocitopeña inmune y la psoriasis. Vieron la mayor incidencia en mujeres, que eso es bastante coherente en todos los trabajos y eso es porque las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres. Vieron también la asociación con pacientes más jóvenes y sí lo que vieron y que es muy interesante en este trabajo, que es un trabajo bien grande, es la reducción del riesgo de la mortalidad y lo identificaron como un factor pronóstico independiente positivo con una reducción de 11% del riesgo de fallecer en la evolución si se asociaba a una enfermedad autoinmune sistémica. Sin embargo, cuando ven el riesgo de transformación a la eucemia aguda, si bien en el global de la población no se asociaba con un mayor riesgo de transformación ni menor riesgo de transformación, cuando solo se miran los pacientes de bajo riesgo, aquellos que habían sido clasificados como bajo riesgo para asumir lo displásico, los que tenían una enfermedad autoinmune dentro de los bajos riesgos sí tenían más riesgo de transformación a la eucemia aguda como se puede ver en el gráfico inferior. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, como todos saben, en Latinoamérica y en el grupo latinoamericano de mielodisplasia se ha generado un registro que es el REGLAM, este registro se empezó el año pasado, ella tiene 712 pacientes incluidos y viendo un poco los datos de nuestro propio registro vemos que 5,5% de los pacientes tienen por lo menos reportada una enfermedad autoinmune de tejido conectivo, es la quinta comorbilidad más reportada y vemos que hay como una incidencia menor que lo que vemos en las cortes estudiadas, que lo que vemos en la literatura que habla de ese 10 a 30%, algunos trabajos 15, pero 5,5% es francamente menor, eso puede tener que ver con varias cosas, el formato con que está hecho el registro no tiene un ítem específico para valorar autoinmunidad sino que se incluye dentro de la escala de comorbilidades y creemos que capaz eso puede llevar a un subregistro de la enfermedad autoinmune o también que puede estar habiendo un subdiagnóstico en algunos casos, pero creo que el subregistro sería lo más planteable sobre todo por la forma en que se incluye, que no se incluye como un ítem específico. Bueno, vemos que predomina un poco levemente en el sexo femenino, cuando vemos los subtipos vemos que sobre todo hay síndromes mielodisplásicos con displasia multilínea y síndromes mielodisplásicos barra mieloproliferativos o de superposición, sobre todo leucemias mielomonocrónicas y en cuanto a los grupos de riesgo, como en todos los otros trabajos, predominan los pacientes de riesgo bajo y muy bajo. No hay publicaciones en el área en Latinoamérica y nos parece que es interesante poder, digamos, mejorar la forma en que registramos la comorbilidad autoinmune en nuestros pacientes a través del registro para conocer mejor en que estamos en la región. En cuanto al perfil mutacional y la asociación con las enfermedades autoinmunes, se ha tratado de evaluar clásicamente, ya se conocía que algunas enfermedades autoinmunes que se asociaban a mielodisplasia tenían, por ejemplo, más frecuencia de algunas alteraciones citogenéticas. Entonces, por ejemplo, los pacientes que asociaban enfermedades autoinmunes como el BZ con síndromes mielodisplásicos es más frecuente que tengan la trisomía del 8, es más frecuente también que los pacientes que tienen dermatitis neutrofílicas como manifestación inmunológica sean síndromes mielodisplásicos 5Q- y en cuanto a el perfil mutacional hay resultados contradictorios, hay diferentes grupos que ya han trabajado en esto. El trabajo del grupo italiano muestra que no hay una asociación entre el perfil mutacional y la presencia de enfermedades autoinmunes asociadas, pero esto es bien importante, que el trabajo del grupo italiano no incluyó pacientes, o sea, cuando definía si había autoinmunidad o no, no lo definía por la clínica, no tenía un diagnóstico certificado clínicamente, sino era la presencia de autoanticuerpos antinucleares. Entonces, en realidad, podemos estar acá comparando cosas que no son comparables porque no son en realidad pacientes con enfermedades autoinmunes, sino son pacientes que tienen evidencia de autoanticuerpos. Por otra parte, el grupo francés sí vio asociación con mayor frecuencia de mutaciones en T2, en IDH, en SRSF2, y en realidad esto sí eran pacientes que tenían enfermedades clínicamente evidentes. En la corte de Reglam, que como dijimos es muy chiquita, son 39 pacientes, 7 de esos 39 nomás tenían un estudio del perfil mutacional y se encontraban 3 pacientes con mutaciones en T2, IDH, SRSF2, que son, como dijimos, de las que se reportan más frecuentemente. Entonces, ¿por qué son contradictorios los resultados? Pensamos que se están incluyendo a veces en los trabajos que hablan de autoinmunidad y de mielodisplásicos, cosas que no son lo mismo. Tenemos los pacientes que clásicamente tienen un síndrome mielodisplásico y tienen una enfermedad autoinmune, que sí serían nuestro objetivo de estudio, pero también vamos a tener todos aquellos pacientes que ya tenían una enfermedad autoinmune y luego desarrollaron un mielodisplásico y que recibieron múltiples líneas de tratamiento, que recibieron metotrexate, ciclofofamida, satioprina, y se considerarían hoy en día mucho más cercano a lo que sería un síndrome mielodisplásico secundario a tratamiento. Y tenemos también todos aquellos pacientes que tienen serologías positivas y que eso no quiere decir que en realidad tengan una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué pasa en la base patogénica? Sabemos que en la base patogénica de los síndromes mielodisplásicos hay un disbalance en la hematopoyesis a favor de la hematopoyesis con una disminución de la linfopoyesis. En realidad, la hematopoyesis clonal favorece ese avance hacia ese disbalance, pero también sabemos que la autoinmunidad, la inflamación crónica y el envejecimiento son factores que están influyendo. Entonces, en realidad está como el concepto de huevo o la gallina, de qué viene primero, si es esa hematopoyesis clonal, que a través de diferentes mutaciones, como vamos a seguir viendo, estimula ese perfil autoinflamatorio, de autorreconocimiento y de esa forma el disbalance de la hematopoyesis, o si es esa respuesta inmuna alterada que favorece la expansión de clonas de hematopoyesis clonal y eso lleva al disbalance. Entonces, bueno, vamos a ver que en ese disbalance de la respuesta inmuna hay como dos grandes cosas, la autoinflamación y la autoinmunidad. La autoinflamación tiene que ver más con la activación de la respuesta inmuna innata. En esa línea sabemos que algunas alteraciones moleculares, como la inactivación de T2, tiene bastante repercusión en la activación de la respuesta inmuna innata, con mayor infiltración por macrófagos a nivel de los tejidos, con mayor producción de citocinas proinflamatorias, con una activación bien marcada del inflamasoma. También las alteraciones de CRSF2 llevan a una sobreproducción de alarminas y de esta forma activación del inflamasoma. Y por otro lado, hay defectos en la inmunotolerancia, más a nivel de la respuesta adaptativa, que llevan a la autoinmunidad o el autorreconocimiento. En esa línea la inactivación de T2 también participa con un favorecimiento de que se pierda la respuesta T reguladora y también es bien interesante que la conmutación de T2 y IDH lleva a una pérdida de la autorregulación por la disminución de la expresión de inhibidores de checkpoint. Entonces, ambas cosas estarían participando de forma conjunta en que se favorezca este fenotipo mielodisplásico. En realidad, se plantea que cuando hablamos de la respuesta inmune alterada que se ven los mielodisplásicos, no es sólo de la respuesta inmune adaptativa o sólo de la respuesta inmune innata, no es sólo autoinflamación o autorreconocimiento, sino que se ve como un valor en el medio. Entonces, se han propuesto diferentes mecanismos. Una cosa que es bastante ya consensuada es que la alteración que hay no es sólo en el componente, digamos, de las células madre y progenitores hematopoyéticos, sino que el nicho tiene mucho que ver en esta desregulación inmunológica, tanto a través de las células estormales mesenquimales como a través de las células mieloides supresoras derivadas, y que este nicho está participando con una relación como bidireccional, porque por un lado el nicho favorece la proliferación clonal y la expansión de esa hematopoyesis clonal por sobre la hematopoyesis normal, pero por otro lado, esa hematopoyesis clonal también va a reeditar el nicho y va a favorecer que ese nicho se vaya tornando más inflamatorio o más inmunosupresor en función del grupo de riesgo. Por otro lado, el grupo francés recientemente propuso este algoritmo, digamos, de cómo podría estar funcionando la interrelación entre las enfermedades autoinmunes y la hematopoyesis clonal, cómo evoluciona ella a un síndrome mielodiflásico o neoplasia melioproliferativa clínicamente establecida, y plantean que cuando nos ponemos a mirar desde una hematopoyesis clonal, sobre todo aquellas que tienen mutaciones a nivel de 12 IDH o SRSF2, ¿por qué eligen esas? Bueno, porque son las que ellos encontraron como más frecuente a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes asociadas, se generan como dos cosas. Una, que es bastante claro, que este tipo de hematopoyesis clonal favorece la infiltración clonal, pero con una respuesta inmune alterada en los tejidos, con una mayor activación macrofágica, con una mayor expansión de células T autoreactivas, y que eso favorece el establecimiento de una enfermedad autoinmune. Pero por otro lado, esa hematopoyesis clonal también evoluciona adquiriendo nuevas mutaciones somáticas. Y en realidad, esa respuesta inmune que se había instaurado, favorece la, o sea, selecciona la expansión del clon displásico, y favorece el pasaje de hematopoyesis clonal a la síndrome melodisplásico, pero también ese síndrome melodisplásico sigue perpetuando la reacción autoinflamatoria que se había iniciado con la hematopoyesis clonal. Entonces ahí, cuando lo miramos desde esta forma de verlo, no sería el huevo o la gallina, sino que serían como las dos caras de una misma moneda, y estaríamos parados frente a dos fenómenos que ocurren más o menos simultáneamente, y no que necesariamente uno tiene que ser el precursor del otro. Este es un poco más de lo mismo, pero en realidad, como vemos que desde una hematopoyesis normal hasta el desarrollo de un mielodisplásico, influyen múltiples cosas, no es solo la presencia de hematopoyesis clonal, o la alteración de la respuesta inmunológica, influyen factores ambientales, la exposición a diferentes tratamientos, y todo, cómo se retroalimenta también para que la desregulación de la respuesta inflamatoria favorezca la expansión clonal de esos clones displásicos y el establecimiento de un síndrome melodisplásico, pero también ese síndrome melodisplásico perpetúa esa respuesta inmunalterada y genera como ese loop en el que ya venimos comentando. Este es un segundo caso que vamos a ver para hablar un poquito de esta nueva entidad, que es el síndrome de Bexas, es un paciente de sexo masculino de 72 años, que era un hipertenso en tratamiento con YECA, que se derivó a hematología por pancitopeña, pero antes de que el paciente se derivara a hematología, dos años antes el paciente empezó a consultar por uveitis, poliartralgias, una trombosis venosa superficial, luego una trombosis venosa profunda suclavia, una acondritis a nivel de la oreja, luego el paciente en 2019 después de esas múltiples consultas y en ese medio también hacía empujes febriles que no eran claramente definidos su etiología, se diagnostica como una enfermedad autoinmune no clasificada, se empieza a seguir por un equipo de enfermedades autoinmunes y se hace un tratamiento que empieza con glucocorticoides sin respuesta, pasando a micofenolato, hidroxicloroquina, sin lograr realmente una respuesta de la clínica que más bien era una clínica oscilante, pero agrega en la evolución una pancitopeña, primero obviamente se piensa si esa pancitopeña es tóxica vinculada a los fármacos que estaba recibiendo, pero luego se ve que la pancitopeña era independiente del tratamiento recibido, y ahí es que es derivada de hematología, se hace un estudio de médula, un primer estudio que muestra una displasia trilínea sin exceso de blastos, con un citogenético normal, con un FISH que no tenía alteraciones vinculadas a mielodisplasia, y en realidad el paciente sigue todo ese tiempo teniendo muchos empujes autoinmunes, con empujes febriles, con poliartralgias, agrega un edema priorvital, y agrega lesiones orales de tipo afta. Como el paciente no mejoraba y seguía con las citopeñas que eran de muy difícil manejo, con los empujes de la enfermedad autoinmune, no respondía al tratamiento inmunosupresor ya luego de varias líneas, se vuelve a hacer un nuevo estudio de médula, que este estudio incluyó además de la citomorfología y del estudio citogenético clásico, un estudio molecular, este nuevo estudio mostró que en la citomorfología el paciente tenía un 30% de progenitores granulares que tenían vacuolas, como pueden ver en la foto, y además en el estudio de NGS, donde se hizo un panel mieloide con 63 genes, se vieron dos variantes, una en T2 y una en DNMT3A. Con todo este compendio asintomático que tenía el paciente, y por el año en el que estábamos, que recientemente se había descrito del síndrome de Bexas, se hizo una consulta internacional y se terminó solicitando el estudio para el gen VA1 que fue positivo en este paciente. Entonces el síndrome de Bexas es una entidad monogénica recientemente descrita, que en realidad el nombre como ven tiene que ver con la presencia de vacuolas, los niveles anormalmente bajos de esta enzima, el hecho de que se caracterice por una autoinflamación y el hecho de que sea una mutación somática en un gen que se localiza en el cromosoma X. ¿Cómo se llegó a describir en el 2020? Bueno, el grupo de trabajo del doctor Beck tenía muchos pacientes que tenían enfermedades no diagnosticadas claramente, o sea que no comprendían una entidad definida. Todos esos pacientes se hicieron un estudio de exoma y dentro de esos pacientes que se hicieron el estudio de exoma había tres pacientes que tenían las mismas manifestaciones clínicas que eran mucha clínica autoinflamatoria con manifestaciones hematológicas asociadas y en esos tres pacientes que tenían la misma clínica el exoma mostró alteraciones, mutaciones en el gen VA1. Ahí cuando se pudo identificar estos tres pacientes se planteó hacer un estudio donde se buscaron primero en un registro americano y luego se incluyó una pequeña corte de Reino Unido también que se encontraron en total 22 pacientes que tenían una clínica similar y en los que no se había podido llegar a un diagnóstico. De esos 22 pacientes a tres pacientes más se le hizo de nuevo un exoma y fueron resultados concordantes con los tres primeros pacientes y a los 19 pacientes restantes se les estudió esta mutación del VA1 tanto en células sanguíneas como en fibroblastos y también se estudiaron familiares asintomáticos de estos pacientes para tratar de establecer si esto era algo somático adquirido llegando a establecerse que era algo somático. En realidad si vemos acá más o menos todas las manifestaciones clínicas que puede tener un síndrome de Vexas que como ven son muy polimorfas, nuestro paciente tenía muchas de ellas, tenía alteraciones musculogeléticas, de médula ósea, las manifestaciones trombóticas, tenía el edema periorbital que es característico, los empujes febriles no aclarados, tenía las condritis recibantes y bueno en realidad cuando uno lee la bibliografía casi todos los pacientes comparten las manifestaciones clínicas que pueden predominar en uno u otro sistema pero que en general son bastante polimórficas, es difícil que sea un paciente que tenga una sola de estas manifestaciones y comparten la alteración genética que dijimos. Basado en que el síndrome de Vexas cambió un poco el panorama en lo que es autoinmunidad o antiinflamación y síndrome mielodisplásico porque fue la primera vez que se logró encontrar una enfermedad monogénica adquirida que explica esta alteración o esta concomitancia, el grupo francés propone como una nueva forma de estudiar a los pacientes que tienen mielodisplasia y que tienen una enfermedad autoinmune. No porque pensemos que todos van a tener un Vexas porque va a ser una gran minoría los que tengan un Vexas, pero sí para poder identificar dentro de ellos a los que son un Vexas. ¿Por qué queremos identificarlos? Bueno, porque es una enfermedad bastante definida, porque en realidad ya tenemos tratamientos que han mostrado buenas respuestas, porque hay otras drogas en estudio que podrían utilizarse y entonces en realidad ellos proponen que dentro de aquellos que tienen clínicas de enfermedad autoinmune debería uno buscar el Vexas. Entonces tendríamos, bueno, cuando tenemos los pacientes que tienen mielodisplasia o el MMC también o síndrome de superposición también y que son VA1 mutados, bueno, esos pacientes se definirían como un Vexas y uno debería ir a un tratamiento de primera línea en realidad basado en hipometilante, sobre todo en azacitidina, que es la droga que ha mostrado mejores respuestas, pero ya se sabe que hay trabajos en curso con Ruxolitinib que han venido mostrando buenas respuestas y también, bueno, la posibilidad en aquellos pacientes candidatos que no responden de evolucionar a un trasplante. Y en los pacientes que quedan en todo el otro grupo, que va a ser la mayoría, que tienen autoinmunidad, que tienen su síndrome mielodisplásico y que no tienen la mutación de VA1, uno debería definir la conducta en función del riesgo, como venimos haciendo ya a lo largo del tiempo, yendo directamente a un tratamiento de la enfermedad mielodisplásica en los de alto riesgo, un tratamiento modificador de la enfermedad y un trasplante si el paciente es candidato. ¿Por qué? Porque sabemos que el tratamiento modificador de la enfermedad va a tener un efecto, sobre todo las azacitidinas, sobre la enfermedad autoinmune también, y que es el camino, y en los pacientes de bajo riesgo empezar por el tratamiento de su enfermedad autoinmune, y si no hay respuesta a más de una línea de ese tratamiento, ahí pasar a tratamiento con hipometilantes. Cuando uno empieza tratando la manifestación autoinmune, que en general es lo que hacemos en la clínica, lo que ellos proponen como un poco novedoso es realmente evitar aquellas líneas de tratamiento para las enfermedades autoinmunes que son mielotóxicas, sobre todo evitar la satioprina, evitar el metotrexate y evitar las dosis altas de ciclofosfamida. Entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de estrategias terapéuticas que van a ir más hacia el tratamiento inmunosupresor, un modo modulador o los biológicos en el caso de los pacientes donde prima la manifestación autoinmune y son sobre todo de bajo riesgo, y el tratamiento con hipometilantes para los pacientes donde son de mayor riesgo, sabiendo que este tratamiento va a tener un efecto también sobre su enfermedad autoinmune. Y el trasplante alogénico, que es una opción que va a ser de primera línea para los pacientes con enfermedades mielotóxicas de alto riesgo, tenemos que tenerlo siempre en mente en estos pacientes porque también sabemos que cada vez hay más planteos de tratamiento con trasplante para los pacientes con enfermedades autoinmunes que no respondedoras, tanto autólogo como también en algunos casos alogénicos. Entonces, este sería como todo el compendio que tenemos de estrategias terapéuticas, sabiendo que en el futuro próximo probablemente surjan otras, como el caso del Ruxolitinib para los pacientes con VEXAS, y bueno, y que tenemos que enfocarnos en pensar que esta asociación va más allá de una simple asociación, que comparten mecanismos patogénicos y por eso tenemos que elegir tratamientos que puedan atacar ambas cosas. Bueno, este es nuestro hospital, el Hospital de Clínicas en Montevideo, que está al lado del Estadio Centenario, que es el estadio donde se jugó el primer mundial de fútbol en el 30, y esta es una foto de nosotros en Marsella, y espero que nos sigamos encontrando presencialmente. Gracias, doctora Boada.